Super Mario Bros, un clásico juego de todos los tiempos, y sin duda para mi el mejor de esa época, pero además de la popularidad de este juego, también esta época es conocida por la gran cantidad de fallas o bugs que tuvieron los juegos, y además de ser errores en sí, también son muy divertidos y útiles, y es así en como esto se convierte en glitch, y de eso voy a hablar ahora. El saltar en las paredes del juego es un glitch muy utilizado en los Time Attacks, consiste en pulsar de nuevo el botón de salto cuando Mario se encuentra junto a una pared, de forma que sale rebotado hacia arriba como si se apoyara la pared para realizar un nuevo salto. En teoría, este fenómeno se debe al sencillo sistema de cálculo que utiliza el juego para ajustar la posición horizontal de Mario. El juego calcula si Mario se encuentra en una posición que sea múltiple de 16, y si hay un bloque sólido bajo él. Sin embargo, como parte del cuerpo de Mario está dentro de una pared, el sprite sale propulsado hacia arriba. Lo que ves ahora es un Super Mario Bros en secciones de 16 pixeles. Para que el truco funcione, se necesita que Mario llegue a la pared con algo de velocidad y que la pulsación que realicen los juegos de unión entre sprites cada 16 pixeles en el caso de Super Mario Bros. De hecho, si te fijas con atención, verás que los saltos coinciden, por ejemplo, en la unión entre dos filas de bloques de suelo. En la imagen puedes comprobar como cada objeto del juego está compuesto por sprites de 16 pixeles, pudiendo aprovechar las zonas de unión entre ellos para realizar este truco. Sin duda un gran glitch que todos pudimos utilizar, pero quizás ahora, ya que actualizaron este juego y los rooms que hay para PC, ya no esté, pero sin duda fue sorprendente. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.